La chispa de la vida que sabe presidir, es de ir y venir de las cosas vivas. Sabes disfrutar, el encanto especial, Coca-Cola, de las cosas que da, y para ti final, Coca-Cola, todo tiene su sabor en la vida, lo que el mundo quiere hoy. Eso es la chispa de la vida, buscar la realidad, chispa de la vida, con todo su color, Coca-Cola, lo que hoy tiene valor, que no es de verdad.